Bueno, Colito, dame el panorama de esta situación, que es durísimo, ¿no? Sí, es tremendo. ¿Cómo andan, Nero? Buen día para vos, buen día para todos. Al 3600 de calle San Jerónimo, entre Menos Comas y Cambio Pujato, para que se ubiquen, muy cerca de la facultad, a 150 metros de boulevard, una zona muy transitada, un joven, treinta y pico de años, estando de viaje, le dice a su hermana que vaya a regar las plantas, cuando va a regar las plantas, o cuando entra al departamento, justamente ve que había un desorden bastante importante. Lo llama, le dice, mirá que acá está todo desordenado, y le empieza a preguntar al hermano, yo dejé plata en tal lado, en tal ropero, hay una caja fuerte, en la otra habitación, fijate si está. Bueno, le llevaron toda la plata, pero cuando te digo toda la plata, para vos, un montón, para mí es tremendo, es un golpe durísimo. No sé si lo ha blanqueado el joven, el número de Beguita, no quiero meter la pata. No, yo tampoco, por eso. Le llevaron dinero en moneda local, moneda nacional, mucho, le llevaron dinero en moneda extranjera, en euros y en dólares, y miles de dólares, muchos más que miles de euros que le han llevado a esta persona, treinta y pico de años, estando de vacaciones, estando de viaje. Repito, es un edificio. Sí, no voy a dar el número, Colo, lo tengo así de pasada. En estos casos, el número ayuda a entender la situación. Por eso pregunto si él lo contó o no lo contó. El edificio es el que está ahí al lado de la concesionaria, ahí atrás de la UNL, atrás de la UNL, es un lindo edificio. Lo que no sé si tiene seguridad 24 horas ese edificio, Colo. Tiene cámara de seguridad. No, ¿sabes por qué te digo? Primero porque, olvido, el número que es importante mucho, dicen, yo no hay manera que lo tenga. Otro, no lo tengo en mi casa, y otro, no lo tengo en mi casa y me voy de vacaciones. Dirán muchos. Digo a priori porque estas preguntas que me hago yo se las hace la policía también, Colo. No es que porque soy un adelantado. Pero es mucha plata. Lo que sí vi, Negro, que es un fácil acceso a los balcones. Sí. Ese edificio. Por eso la pregunta es si hay un seguridad 24 horas. Creo que no. Pero si hay un sistema de seguridad... Sí, sí, debes eso filmadito que una pantalla te dice no entres, mirá que te estoy mirando. Escuchame, y te pregunto, Bruno, voy a pasos que va a dar la policía. ¿Se metieron en algún otro departamento? No, no tengo información de que haya entrado a otro departamento. El joven, ¿alguien más sabía de la plata esa que era mucha, que estaba guardada? Y eso seguramente lo debe saber él. Eso seguramente lo debe saber. Para mí también es alguien dentro del círculo íntimo de esta persona. Ya sea un familiar o sea un amigo. No, bueno, ya no. Vos vas muy directo, pero digo, alguien que conocía... No, no, no. Sí, igual, te digo la verdad, Colo. A ver, bueno, pues si no... Mucha plata ahí adentro, que es mucha. Le digo a la gente que es mucha. Dejarla ahí adentro. Un edificio que está bien, está lindo. Como si vos, la camarita, todos los chiches. No hay seguridad a 24 horas, pero... Además de dejarla de ir de vacaciones, parece... Ya a priori, seguramente le va a parecer medio mucho en la investigación, ¿no? Es muchísimo. ¿Quieren que demos una cifra cercana? Cercana en pesos, con todo lo que se llevaron. Y son cerca de 10 millones de pesos, vamos. Aproximadamente. Sí, 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 sí. Por los números que escuché yo, sí, está tranquilo en eso, sí. A ver, al Blue, ¿no? Al Blue, no, no. Vamos a hablar de plata real, pues si no... Sí, sí. Con cabeza chica, cabeza grande. Sí, sí, a mí dame cabeza. Dámelo haciendo la vertical. La que sea. En algún lado lo meto, van a decir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, es muchísima plata. Muchísima plata. Fue un descuido. Fue alguien que sabía que entró solamente a ese departamento. Tenía llave. Entró por el balcón. Y son muchas de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Pará, que se va a hacer la policía, porque si no, puede ser que la hacemos nosotros solos. No, bueno, pero nosotros también nos convertimos... No, no, por eso digo, está bien que la preguntes al aire, porque es lo que le van a preguntar a él, porque si no, uno dirá, pobre pibe, mirá ahora todas las preguntas que nos hacemos. Pero se la van a preguntar, porque era mucho dinero, único departamento que sabemos que reventaron, era mucha plata. Uno me dice, ¿dónde la guardas si no tenés caja de seguridad en el banco? A ver, yo lo que le digo a esta persona es, el que tiene ese dinero en la casa, más o menos está preparado para tenerlo en algún lado. ¿Tenés eso para una caja de seguridad? Por eso, por eso, por eso, si no tenés, me dice... Supuestamente era una caja de seguridad. Es un garrón lo que se come, pero... Pero, a ver, ¿y tenía una especie de lugar ahí donde guardaba o no? Claro, no, no, aparentemente habían reventado una caja de seguridad que estaba amurada justamente. Claro, una propia, una de esas cajitas propias. Exactamente. ¿Y en qué piso era, Polo? ¿En qué piso? ¿En qué piso? Yo no quiero dar mucho de tanto. Ah, bueno, no, no. Por lo que decís vos, claro, que el balcón es cerca... Exactamente. Cerca de la calle, a eso me refiero. Exactamente, es el primer piso. Claro. Es el primer piso. Bueno, pobre pibes, porque le van a hacer mil preguntas, pero se la van a tener que hacer a las mil preguntas. Y sí, lógico. Y Amal va a tener que colaborar para recuperar esa suma... Sí, el número que yo escuché es más o menos similar que tenés vos. Pasado al peso, todos son cerca de 10 palos. El otro dato es que esta persona joven no estaría en el país, estaría vacacionando fuera. Claro, porque él está fuera, esto lo digo, vos lo dejás. Hay mucha información. Capaz que para otro, mira, y yo... Y no, lo que pasa es que tiene un montón... No sé la situación, no me quiero meter. Alguno dice... No, no importa, claro. No, no opinen qué debe ser el joven, porque no conocemos, puede ser que sea, que no sea, a qué se dedica. O sea, el tema es que le revientan de un departamento, y en esto tiene que ver con todo el extra, aparte de la guita, quién sabía, quién me conoce, quién sabe que yo guardo guita, quién sabe a qué me dedico, quién sabe... Pero bueno, se la van a hacer. Él está en el exterior, me imagino que todavía sigue allá, Colo, porque la historia ahí le dice a la hermana, andá, regame las plantas, y cuando dice, mirá, acá dieron vuelta todo. Exactamente. Dice que revolvieron todo, revisaron todo. Todo, pero todo. Uno dice, siempre robaron en esos edificios. Bueno, venimos hablando de que, y mostrando que entran en edificios por una bicicleta, se toman un tiempo enorme, imaginate por esta cifra, ¿no? Por eso, para mí fueron con la info, y que no fue al boleo, no fue al tum-tum. No, 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 no. Para mí, da las claras que alguien fue con información, a ver, alguien que le pasa el dato y dice, andá, a esta casa, no está el dueño, no tiene seguridad, entrá por acá, esta es la llave, o este, el acceso al balcón, o con lo que sea. Entrá, y buscá, porque hay. Buscá porque hay. Sí, sí, sí. El joven que está afuera, afuera del país, me decía, o de viaje, no sé, solo, con amigos, con, no sé, un viaje de placer, digamos. Claro, está vacacionando, fuera del país. No lo conozco, pará, aclaro que no lo conozco, me imagino vos vacacionás, metés una selfie con los amigos, tomando una selfie, digo, no hace falta hacer una gran investigación hoy. Digo, vos mismo, vos mismo entregás información a través de las redes sociales. Totalmente. Colito, digo, me planto en esto, más o menos decía que va a llevar la investigación, pero además, estaría bueno si me decimos, quedemos con alguien, porque después cuando vas con alguien, te sorprende de quién era, de que se vea, de que se conozcan algunos detalles, y después lo que sirva para el resto, hoy estamos expuestos todo el día, nos conocen, porque no es que fuera el tuntún, aparenta no serlo, esto de, sí, qué hago con la plata, viste, no confío en el banco, no confío en esto, no confío en esto, confío en el colchón, confío en la caja de seguridad, pero bueno, es un garrón, mirá vos cómo le reventaron a este pibe, no, pero bueno, pobre, pero, pero, porque además ahora, vos vas a decir, me robaron, vamos a decir un número, 10 palos, vamos a decir como dijiste, vos ya el número que tiramos, y cómo vos tenés 10 palos, y cómo comprobamos, que el que te robó, lo ven a Mendoza, una cámara de seguridad entrando, y Mendoza, y te decía, y fue yo, me llevé que 5 mil pesos había ahí adentro, porque, me llevé 5 mil pesos, y, porque igual, el número, así, así en el, porque yo digo que tenía 10 palos, no se recupera, y la plata no tiene nombre tampoco, claro, claro, Bruno, nos reencontramos en un ratito, bueno, esperé que lo encuentren, ¿no? Sí, bueno, seguime, capaz que está escuchando la radio, y se arrepiente, y dice, no, ponle la plata, capaz que dice, che, estaba de viaje, cómo me abusé de esto, pero no, no, qué mal me siento, qué mal me siento, voy a devolver, por lo menos la mitad, le decía a los chicos, cuando vos te enterás de esta forma, decís, cómo no me la patiné en un viaje, él está de viaje ahora, cómo no me la llevé, va a pensar, bueno, mil cosas, no te la llevás por seguridad, dejarla acá, tenerla, que la gente sepa, pero por ahí, no sabe la gente, que vos no contás que tenés guita guardada ahí, pero capaz que dices, yo sé que te va a vos, que Carlito Núñez se va, y Carlito tiene moneda, y sé, porque lo contaste, en alguna vez, no, no confío en el banco, yo la guardo en casa, decime en las juegos, y total, bueno, pobre pibes, lo reventaron, lo reventaron, Colo querido, está bien, se debe ser alguien que no llega a fin de mes, no, seguramente llega a fin de mes, pero bueno, por eso vos lo tenés que achacar, y por eso le tenés que robar, porque tiene la plata, eso es ser envidioso, no hay que ser envidioso, chicos, no hay que ser envidioso, no hay que disfrutar de la vida, no, por eso mismo, no hay que, hay algunos que disfruten, ah, ah, sí, tenía guita, es verdad eso, yo lo digo, ¿cómo hacemos para que le sirva a alguien? viste que decimos siempre, viste como usamos lo de las tarjetas, guardan la tarjeta, están estafando, guarda cuando te llamen, nosotros tenemos que tratar de que le sirva a alguien, guarda, cuando te vas de viaje, no dejes, y la verdad cuando terminás, escuché un programa de radio con los guardas, decís, ¿por qué no subo al noveno piso, y salto a un Carlito Núñez, y me dice, ven y llevadme al señor, no, al dique, pero es verdad lo que sí, parece que el que tiene, bueno, el que tiene, le hagan lo que quieran, el que tiene, tiene, el tema es que no nos agarren a los demás, ¿no? Colito, vuelvo con vos un rato, Crotito. Dale, hasta luego.